Noche oscura El día amanece, la luz me da calor Perdona mi aminaza Se acerca El día amanece, la luz me da calor Perdona mi aminaza Aire y agua sagrada en mi carne Gracias a la tierra, el universo, infinidad Hay días donde odio el regalo que me dieron Hay días donde agradezco que me hicieron Descansen, todo lo que les pido es que descansen Descansen, todo lo que les pido es que descansen Noche oscura Descansen, todo lo que les pido es que descansen El día amanece, la luz me da calor Perdona mi aminaza El día amanece, la luz me da calor Perdona mi aminaza Y ahora amanece, la luz me da calor Noche oscura Noche oscura Eres Enverte Noche oscura Noche oscura Noche oscura ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.